Estoy acá con los capitanes, no le he llamado todavía ni a Nico ni a Nathalie que se encuentran atrás pero imagino son los representantes de cada uno de su equipo para saber qué es lo que vamos a hacer entonces con esta situación Una cosa muy simple señor Se acepta que Nathalie se salve de la sentencia señor Muy bien que eso quiere decir que Nico pasa directamente a sentencia Muy bien chicos, vamos todos a nuestras posiciones Señor Pocho Ya no hay nada más que decir Por si acaso Nico ya ha perdido alguna, en algún momento Eso es lo que me preocupa Pocho, gracias, creo que está agradeciéndole bastante Nathalie pero sabemos que ya anteriormente Nico estuvo lesionado Y fue eliminado señor Ojalá esta no sea la misma situación Una situación así Algo que decir rapidito Solamente jefe, una cosita Bueno, como todos saben, vengo con una lesión Tengo el metacarpio fisurado y esguince en el dedo gordo No le pido reemplazo, solo le pido que en las pruebas donde haya que hacer fuerza Con el puño donde haya que apretar como esta Si quiere, quíteme los puntos O si usted evalúa Que me reemplace alguien solo para esas pruebas donde hay que apretar el puño Evalúelo usted Gracias señor Usted lo evaluará Entonces jefe, vamos con la primera Gracias, señor Gracias, señor